hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal de youtube tu escuela de ventas online en el que te enseño a vender electrónicos usados en la plataforma de amazon mediante el canal de fbm fulfill by merchant espero que lo estén pasando muy bien y como vieron el tema de vídeo te voy a explicar las tres razones principales por la que te recomiendo mi método de ventas aquí en tu escuela de ventas online también voy a decir para quienes mi método no va a funcionar en tu escuela de ventas online así que si no lo has hecho este es el momento de suscribirte a mi canal darle like a este vídeo y vamos de inmediato con la información tengo que decirle que hace poco en mi último vídeo que usted lo pueden ver aquí en mi canal presente a mi estudiante más reciente con el testimonio y la entrevista de él espero que vayan a ver ese vídeo si no lo habito voy a verlo para que vea de primera mano las cosas que él dijo y cómo le funcionó mi curso personificado de ventas en amazon y hay varias cosas que él dijo que yo la quiero ampliar aquí un poquito más profunda y una de las cosas que él dijo es que estoy de acuerdo con el que lo que pasa con quizás el digamos el 80 al 90 por ciento de mi audiencia que lo tiene retraído es que no creen que sea posible como él dijo profe yo no creía que podía vender un aparato de comprarlo por 10 15 20 dólares y venderlo por ciento y pico 200 en amazon eso me ha sido una locura imposible y lamentablemente yo sé que en este medio hay muchos engaños hay muchas cosas hay mucha gente que sólo está deteniendo porque no tienen la fe como él la tuvo primero en el mismo y luego en mi método para dar ese paso de fe para tirarse y ahora él está teniendo venta a cada esto me llama vendí esto profe y vendía aquello profe y está viendo esto y que él contento y yo más todavía primer punto con el método de tu escuela de ventas online vas a poder desbloquear en la categoría específicamente de electrónicos y juguetes electrónicos cuando tú tienes tu cuenta nueva hay muchos electrónicos usados que tú no vas a poder vender en amazon diferentes marcas el samsung panasonic boss sony y aunque quizás algunas pocas equipos de una marca no tiene una gran amplitud de hacerlo en el caso de los juguetes también porque aquí aunque yo vendo a veces juguete nuevo en mi ganancia están tanto en los electrónicos usados como en los juguetes usados que yo vendo en la plataforma amazon perdón entonces tengo distribuidores hoy por hoy que amazon lo está aceptando que eso es para ser parte del curso que tú adquieres aquí en varios distribuidores que yo te voy a dar para que empieces a desbloquear marca como es como vendedor nuevo tienes obligatoriamente que empezar a desbloquear marcas el producto porque estás limitado y estás restringido en muchas marcas la mayoría de las que se venden bien en amazon y por eso importante que ustedes los nuevos vendedores entiendan eso que abren su cuenta abrir una cuenta de amazon es fácil verdad ahora que voy a vender y el segundo punto con mi método vas a tener no bueno excelente márgenes de ganancia como te voy a enseñar ahora mismo por ejemplo esta cabeza se vendió mientras yo estaba fuera del país el día viernes en la noche miren yo compré esta casetera que ya la he puesto en mis redes pagué 75 dólares por ella y miren el precio ahí que se vendió en amazon y después de estos impuestos y envíos la persona pagó más de 600 dólares 575 dólares convertimos 75 dólares en 500 en donde hay un margen de ganancia de esa manera en donde está bueno aquí en amazon pero hay que aprender a buscar este equipo que funcione el 100% y tenga todos los accesorios que el comprador está esperando porque ese equipo tiene varios accesorios que hay que conseguirlo para que una persona pague esa cantidad de dinero y eso tú lo vas a aprender aquí en el curso de tu escuela de ventas donde buscar ese equipo donde encontrar los accesorios si no lo tiene todo eso yo se lo enseño a mi estudiante para que lo aprendan los repliquen y lo hagan en el vídeo mi estudiante dijo que vendió una casetera que fue una de ésta de este modelo que tengo aquí él dijo que pagó 9.99 por la casetera pueden ir al vídeo a verlo ustedes y que la vendió hasta un poquito más cara que yo por 160 dólares la vendió una total locura y yo el sábado de la semana pasada mientras estaba fuera del país se vendió esa casetera cuando activé mi tienda por mírelo ahí 155 dólares más impuestos y envíos esta persona que me compró esta casetera sony terminó pagando 186 dólares y unos centavos por ella cuánto pague yo 9.99 entonces para muestra un botón porque le estoy enseñando esto para que ustedes salgan de esa de esa nube de de ese bloqueo mental de que no es posible que eso no se hace aquí yo muestro fotos aquí yo muestro los productos a diferencia de otros creadores que te dicen así si vente vete 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 a escanear para walmart vete a escanear para para target vete a escanear para ross vete a escanear para este con tipo yo también voy a escaneo de ahí y vendo algunos muy pocos productos pero la mayoría de las cosas que yo vendo son cosas como esto hay que aprender cómo empacarlo hay que aprender las marcas los accesorios dónde buscarlo y que funcionen porque recuerde los vendedores de amazon aunque está un equipo usado esto tiene que funcionar 100% para que ellos lo compren bien y te den buenos reviews entonces excelentes márgenes de ganancia y otras ventajas que vas a tener al adquirir el curso de tu escuela de venta zonal es que estos equipos y estas marcas son lo mismo que yo vendo que yo te voy a decir a ti la referencia te voy a decir cuáles son esas marcas que aplicar cuál es equipo vender cuál es la serie de esos equipos y todo eso yo te lo voy a decir a ti también dentro del curso personalizado de tu escuela de tu escuela de venta zonal para que tú vayas a buscarlos recuerda tú tienes que ir a buscar estos productos y tienes que prepararlo tú vas a aprender todo eso porque tú tienes que correr tu negocio el la el punto aquí con el curso de tu escuela de venta es darte una base de conocimiento cómo manejar el programa de amazon cómo hacer los pedidos cómo hacer la impresión el peso las medidas las cajas todo eso que tú lo aprendas lo básico para que tú arranque y tú mismo dirija tu negocio porque tú tienes de amazon no es la mía la mía la dirijo yo y la tuya la tienes que dirigir tú pero vas a aprender como le digo vayan a ver el video de mi el testimonio de mi estudiante más reciente para que ustedes vean ahí si no lo han visto cómo él se siente y lo que él ha logrado en el mes y medio que más o menos duramos con las clases si quieren saber este miren aunque ustedes me dicen muchos me dicen por aquí por youtube yo quiero aprender el curso yo estoy listo yo estoy preparado aquí en la plataforma de youtube es muy difícil tener una conversación con ustedes sobre los detalles de mi curso de tu escuela de ventas sonales por eso yo siempre digo a las personas vayan a mi instagram allí mi instagram para que hablemos de los detalles más a profundidad nos podemos comunicar de una manera más privada y ahí usted hace todas las preguntas que tiene que hacer sobre cómo funciona mi curso pero yo lo hago eso en mi plataforma de instagram se la voy a dejar aquí que también se llama antes era caribeño 200 ahora es tu escuela de ventas online le cambié el nombre porque hace más lógica verdad en mi plataforma de instagram tu escuela de ventas online para que usted se comunique conmigo si está interesado en adquirir el curso aquí y aprender a vender estos equipos de esta manera en amazon así que yo quiero a ustedes que si tú está viendo este vídeo eres un vendedor nuevo de amazon que no sabes qué vender que tiene muchas detenciones y eso es lógico que quiere tener mejores mejores o excelentes márgenes de ganancia bueno pues contáctame habla conmigo adquiere el curso de tu escuela de ventas online para que tú veas cómo tu negocio va a subir de nivel tus ventas van a aumentar y tu ganancia también punto final de este vídeo para quienes no es el curso de tu escuela de ventas online miren esto de amazon mi gente mis estudiantes personas interesadas esto es un negocio un negocio mundial y amazon es la mejor plataforma hoy ayer mañana para vender dependiendo el modelo porque hay diferentes modelos de ventas dentro de la plataforma de amazon que tú quieras hacer esto es un modelo que yo lo hago y lo he estado haciendo por los últimos 5 años y me ha funcionado personalmente a mí ahora si tú eres una persona que tiene muchas deudas que no tiene un trabajo fijo amazon no es para ti si tú eres una persona que este no tiene un capital ahorrado de trabajo sea un capital que tú tenga o tú tenga acceso quizás a tarjeta de crédito que tú puedas usarla tú no tienes eso amazon no es para ti porque con solamente pagar 39.99 y tú no tienes un capital de venta para comprar inventario también no tienes un capital para tú pagar por una buena asesoría señores esto no es solamente de abrir una tienda este en amazon eso es lo más fácil pero aprender eso toma tiempo esto es demasiado vasto señores entiendan esto es demasiado confuso al principio y déjenme decir a ustedes yo como profesor lo puedo decir con mi veracidad no es fácil enseñar a una gente que no sabe del negocio de amazon y que está desesperado por hacer ventas y por ganar dinero eso es lo más difícil porque lo que tiene en su mente es lo que ha visto por ahí en instagram video de youtube de que dale un click aquí dale un click allá te sienta media hora a la semana y te vas a ganar 20 mil dólares eso es lo que tiene en la mente la gente pero eso es no es la realidad de la venta en amazon entonces enseñarle a una gente así es lo más difícil que hay la persona tiene que ser humilde tiene que dejarse tomar como dice así de la mano tranquilizarse un poco bajar los motores y aprender porque este programa de amazon hay que aprenderlo como funciona para acometer lo menos mejor de posible entonces si tú no tienes para una buena asesoría si tú no tienes para capital comprar producto con un capital por ahí ahorrado sea en efectivo en ahorro con tarjeta de crédito amazon no es para ti si tú no tienes un trabajo fijo porque aquí hay que tener un trabajo fijo para que tú puedas devengar y tú puedas hacer todas tus cosas de tu vida diaria y aparte de eso entonces tú empiezas al paso aprendiendo con amazon se lo estoy diciendo de mi experiencia propia porque así es que yo lo he hecho y la mayoría de las personas que han tenido éxito hemos tenido éxito en amazon lo hemos hecho así seguimos con nuestro trabajo fijo y empezamos poco a poco a aprender a amazon y luego si lo crecemos a un nivel que nos saca de trabajo pues hacemos el cambio entonces para este tipo de personas mi curso no le va a funcionar porque no tiene las herramientas no tiene las condiciones quizá más adelante la va a tener para hacerlo así que si tú deseas aprender este modelo de venta comprobado que lo ha repetido por los últimos cinco años mis estudiantes lo han repetido también y lo han aprendido y lo han puesto en práctica contáctame ahí en instagram mandamos mensajes por instagram tu escuela de ventas online búscame en mi instagram ese es el que yo tengo para que hablemos yo te explique todo lo que envuelve el curso y otra cosa que le voy a decir a ustedes para que ustedes lo entiendan este un curso personalizado con un profesor un vendedor de amazon experimentado como yo no es igual a un curso video grabado que cuando te surgen dudas tú no tienes una persona que te va a aclarar esas dudas o a responder las mil preguntas que tú tienes que es otra cosa que los nuevos vendedores de amazon tienen cien mil preguntas entonces eso no es fácil contestársela hacemos lo posible dentro de mi conocimiento yo no me lo sé todo de amazon yo le enseño lo que yo puedo y le digo y lo dirijo de una manera que se pueda aprender entonces le estoy hablando lo que es la realidad de la vida de la cosa que la venta en amazon pero como le dije por eso quise hacer este video para hablar más profundamente sobre eso y si tú estás listo y preparado para hacerlo contáctame y para que arranquemos y de esa manera puedas empezar a vender en esta fantástica plataforma que es amazon espero que te haya gustado este video dale like suscríbete a mi canal y nos veremos en el siguiente video de otra escuela Reventas Online hasta la próxima